El 23 de julio en Bolivia se festeja el día de la amistad, era común mandar postales, comprar tarjetas, hacer un regalo o tener un pequeño detalle. Ahora gran parte de todo se redujo en un mensaje de Facebook o WhatsApp, pero lo más importante es saber cómo fortalecer la amistad. Lo más importante es cultivar la amistad, la amistad con tanto hombres, mujeres, con compañeros de trabajo y saber diferenciar como dice el tema de la amistad con otras tal vez intenciones. Hoy en día también se ve muchas otras actitudes de la población en general que pueden perjudicar y que pueden también causar mucho daño a la misma persona. Desde la década de los 90, una empresa dedicada a la venta de tarjetas introdujo la costumbre de intercambiar tarjetas el 23 de julio, día en quien se instituyó el día de la amistad. Pero al margen de las cosas materiales, ¿qué se debe tomar en cuenta de una amistad? Tengan en cuenta que nunca les fallen, porque creo que eso es lo primordial, tener confianza en las dos personas, que no les fallen, que no hablen mal. Porque a veces lo que uno más necesita es tener a un amigo a su lado y tienen que darse cuenta de eso, tienen que saber valorar la confianza que uno les da. En las redes sociales se suben diseños de tarjetas e imágenes con mensajes del día de la amistad como el que usted tiene en estos momentos en su celular, en el que se etiquetan las amistades virtuales y reales. Sin embargo, el concepto amistad debe ayudarnos a elegir buenos amigos. Un amigo es aquel que está, como bien lo decías, en todo momento. No importa si está físicamente así, vos y yo, a distancia, que siempre se preocupa por vos, está en constante comunicación contigo. Como dicen a veces, el amigo es el hermano que a veces uno nunca tuvo, ¿no? O al hermano que uno no lo elige, a la familia le elige, pero al amigo sí lo puedes escoger. Y sobre todo, la confianza, ¿no? Y la lealtad que uno tiene con él. Preste atención, estos no son los amigos. No, no existe el amigo de chupa, no existe el amigo transitorio, ese es un compañero, un conocido. Y para el cierre de la presente, un ejemplo de lo que no debe ocusir. Porque siempre estarán en mí, esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es tu, que un amigo es tu, que un amigo es tu, brillando en la oscuridad, brillando en la oscuridad, siempre serás mi amigo. ¡Feliz Día de la Amistad en este 23 de julio!